Un grupo de pobladores de Alto de Santa Marta decidió retener a dos cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con el objetivo de que les solventaran el problema de energía que enfrentan y por ello bloquearon la calle para no permitirles salir de la comunidad. El problema que hemos tenido nosotros de diantieres con la energía, se nos ha estado bajando el amperaje y subiendo. Hay bajones, pero en este caso se dañó una línea principal y los compañeros de la empresa vinieron a tierra y solo han andado rondeando, no hay solución, vinieron ayer lo mismo y hoy en la mañana igual, dijeron ellos que solo andaban observando y nosotros no queremos que vengan a ver, queremos solución, queremos respuesta porque acuerden que los aparatos eléctricos se queman, lo que tenemos en nuestra red se arruina y aquí la empresa no es responsable de nada. Entonces nosotros tomamos a bien, junto con la comunidad y patronato, tomarnos esta acción, no dejar salir ningún vehículo de ellos para mientras no los solvienen el problema porque solamente así es que pueden resolver, miren lo hayan estado resolviendo, de lo contrario nada, uno pone allá a llamas, se hacen los oídos sordos. O sea que solo esperaron que ellos llegaran a la colonia y ustedes los han prácticamente encerrado con ellos. Los hemos retenido, los hemos retenido y lo que les hablamos es mientras no nos den respuesta, no se pueden ir. Aquí yo sé que ellos andan en un labor, pero aquí es la empresa la irresponsable, que no da esos servicios como deben decirlo inmediatamente al pueblo porque uno paga su energía, ellos deben de ver el problema y solventar el problema. Mira aquí tenemos problemas serios en esta comunidad, tenemos varios postes obsoletos, o sea que cree usted que saben decir, hasta que se caigan los postes podemos cambiarlos, no es posible. Tenemos este transformador, aquí necesitamos otro, este vuelo es de 50 y esta colonia ha crecido, hasta la línea está sobre recargada, entonces nosotros queremos respuestas, que nos ayuden, que nos solventen, pero que nos lo vengan a pasear, porque aquí nosotros imagínense que tenemos incertidumbre de antieras hasta hoy, ajá, estamos cansados y que no nos hubieran resuelto, íbamos a seguir estos días sin energía. Son constantes, se va y viene pues, incluso a que agarran los huevos las líneas, están derretidos los cables, estaban dos cables unidos, ajá, y decían ellos que no, andaban viendo, entonces no es posible. Entonces nosotros... Ajá, ¿y el recibo cómo les sale? No, hombre, alterísimo, esto ha subido. Aquí, todo, yo pienso que todo a nivel nacional nos quejamos por el alco, por el costo de la energía, a lo cual decían que iba a ser energía cómoda, y no es mentira, pero nosotros aquí estamos. Y lamentablemente y triste, solo así se solventan nuestros problemas. ¿Presionando? Presionando. Estamos acostumbrados así, como que están acostumbrados a que el pueblo lo haga, bueno, nosotros hemos tomado a bien con la comunidad a que nos resuelvan. Lamentan que los apagones no solo han interrumpido sus rutinas diarias, sino que también el costo de la energía está elevado. Mire, a ver, la luz no es que la regalan, Francis. Yo, según la presidencia, la presidenta se llenó la boca diciendo, ¡800 mil hondureños no paguen energía! Pero yo le pago la luz al otro, ¿me entiendes? Mire este recibo, 1800. ¿Y cuándo le ha salido? Mire, 1827. 1827, ahí está, mire, del mes que... ¿Un mes a mes? ¿Cuándo le viene ese recibo? Mensualmente, este recibo fue el que pagué. ¿Este cuándo le vino? Este fue el recibo del mes pasado. ¿Ya lo pagó? Ya lo pagué, ya, yo voy mes a mes, Francis. ¿En ese rango le viene? En ese rango no baja. Y si el otro mes, si se puede, aumenta otros kilovatios más. Entonces quiere decir, ¿qué pasa con nosotros? Que no es justo que yo esté pagando mi energía completamente el mes, y días, venga, energía y días, no, venga, ¿me entiendes? Porque los aparatos, bueno, usted sabe que en esta se nos daña, las redes nos dañan el televisor, este, algún otro aparatos. Ajá, y no es justo que estos empleados nosotros los pagamos, ¿me entiendes? Y que venga solo a ver, y empiece a poner la escalera y hace la maracá, pues, y no alinean nada. Y nosotros queremos respuesta, ¿me entiendes? Y aquí en Honduras, si no hacemos protesta, no somos escuchados. Aquí, yo sé que esa es la manda morazánica, ¿me entiendes? Pero, imagínense, mes a mes, mire, 1800 maracandaki y pico, que lo voy pagando mensualmente. ¿Y no venga energía? Y el mes viene corrido, el mes viene corrido, no es justo. Y nosotros, por eso es que estamos aquí, hicimos un plantón aquí para que ellos nos volvieran a este problema, pues, ¿me entiendes? Entonces, nosotros no puede hacer de que, si no los agrupamos así, a pelear por lo de nosotros. Usted sabe cómo están los zancudos ahorita en la noche, ¿me entiendes? Ajá, todos picados, porque si no hay ventiladores, no hay energía, no hay ventiladores. Tenemos un cifra bomba de agua potable, que si no hay energía, yo soy, usted ya me conoce, oye, el barbulero del agua potable. Si no hay energía, yo no arboleo, porque, y sin luz, ¿cómo va a arbolear si no hay energía? Nosotros la bomba es, ¿ah? ¿Una cadena? No, es que vamos a una cadena, si no hay energía, no tenemos aparatos en la casa, no miramos nada, los ventiladores no funcionan, no tenemos agua, los bolinos de motor, de electro no funcionan, es un solo despelote. Entonces, nosotros queremos respuestas, que estos muchachos los solventen, y que vengan a darles respuestas, pues, lo que queremos nosotros, que nos lo vengan a ver o a poner la escalera, que nos lo vengan a hacer la maracandaca. Los habitantes no dejaban pasar a las cuadrillas, pese a que les decían que ya habían solventado el problema. Dicen que ya está bueno, está reparado abajo, el problema es que les han faltado respeto los de la Eneba, ellos también se merecen, como nosotros necesitamos también darle respeto, también ellos respetan. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que los solucionen el problema. Mire, los cables están derretidos, van otra vez, con lo que está a falta todavía del invierno, van a pegar los dos cables, y se los van a dificultar. Pero lo que hace es irrespetarlos, este muchacho nos dijo que queremos nosotros, que ya de esta vez no van a entrar a solucionar el problema, porque nosotros somos conflictivos. ¿Qué es lo que necesitamos? Mire, estos de aquí, los dijeron ahí en la mañana, que no podían solucionarlo, entonces le digo, si no los solucionan, vamos a retenerlo. Después, mire, solucionaron los problemas. Y otra cosa, no es eso, lo que queremos es que los solucionaran los problemas, nada más, queremos que solucionen el problema porque querían irse. Nosotros ya los vamos a dejar y ya que se vayan, si ya está solucionando el problema, abajo no que se vayan, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que los se vayan. Sí, porque podrían incurrir ustedes también en algún momento. Eso es, entonces nosotros ya los vamos a dejar que se vayan, ¿verdad? Muy bien. Vamos a defender que se vayan. Ok. Que se vayan. De esta manera, los manifestantes habilitaron el paso para que las cuadrillas salieran de la zona. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.